¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de Inazuman Eleven 3, la amenaza del ogro. Bueno, si recordáis en el capítulo anterior tuvimos que elegir con quién queríamos ir a buscar los trajes de galas para la fiesta de Inglaterra y elegimos a los cuatro en un vídeo especial que habréis visto ayer a las 5 y si no lo habéis visto yo iría a verlo porque está muy interesante y ahora nos toca entrenar, así que vamos a ello, que tenemos un mundial que ganar. Pero creo que en realidad estamos yendo solo con Mark, porque si recordáis también decía que todos iban a ir a cambiarse o no sé qué y que Mark quería ir a entrenar un ratillo, entonces creo que estamos yendo solo con Mark a entrenar y luego los demás se están preparando para ir a la fiesta, entonces básicamente es eso. Vamos a ver. Me he asaltado, pero bueno, no pasa nada porque me ha regateado encima. Mark, páratela. Uy, va a ser súper muy invencible contra un tino normal, ¿en serio? Voy a hacer mano celestial, pero claro, el que no la tiene colocada ahí. Vamos, Thor. Bro. 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 Se mata. Vale, tenemos que meter en esta, en esta jugada. Por cierto, estamos subiendo un montón de... De Reels Bueno, no son Reels Son YouTube Shorts De Innazionadebe Y bueno, demás cosas Así que si queréis verlos Los tenéis en el canal Voy a perder la primera pachanga del día Por no curar Vamos, bro Vamos, Thor Pasa de la muerte Pasa de la muerte Ahí está Nazan Vole a paga Y culazo de Nazan Muy bien Vamos a hacer lo que nos tocaba A lo que veníamos Que no te vas a unir, pringa Ahí te quedas A ver, machote ¿Tú quién eres? Chiao, amigo Volvemos a vernos Eres tú ¿Qué estás haciendo aquí? Es la cartera con Jack Estoy buscando a alguien Por eso he venido Pensé que podría estar en la área japonesa Pero no ha habido suerte ¿Ah, sí? ¿A quién? Non ti preocupare, amigo No tiene nada que ver contigo Con que este es el campo del gran Inazuma Japón Te pido disculpas por entrar sin permiso Mis... Mis... Me despece molto Chiao, amigo Me disculpo mucho, ¿no? No pasa nada No pasa nada Por cierto, me llamo Mark Evans Encantado de conocerte He oído hablar de ti Eres el capitán del Inazuma Japón ¿No? Te vi en la ceremonia de apertura Pero permíteme que me presente de nuevo Soy Paolo Bianchi Del equipo italiano Pianzeri... Conocerti Es un placer conocerte No hace falta que me lo traduja Que yo soy italiano Juego Oye, Paolo Tengo una idea Ya que estás aquí ¿Por qué no peloteamos un poco? ¿Cosa? ¿Tú y yo? ¡Jo! ¿Vamos a pelotear un poquillo? Venga Sí, venga Juguemos al fútbol Dica palabra de Mark Bene Espero que estés preparado Bene será como bien, ¿no? ¿Entiendes? Vale, estoy muy malo para Kanga Pero nada, ¿eh? Vale, se la paramos fácil Bueno, fácil tampoco Pero se la paramos ¡Berbako! Vaya parada No sabía que el equipo japonés Contaba con un portero de este nivel Ha sido un tiro fantástico Casi se me escapa ¡Mi Kamale! No ha estado mal Nada mal, ¿no? No entiendo qué significa G, lo mismo digo Había olvidado y advertido Que puede ser el fútbol Pero mi objetivo Es devolver la ilusión a Italia A través del deporte rey Y si ganamos el fútbol Frontier Internacional Mi sueño será la realidad He perseguido este sueño Desde mi niñez Y ganaremos ¡Ale, Italia! ¿Eso crees? Bueno No te lo tomes a mal Pero no pensamos De rendirnos sin luchar Y será un placer Haceros frente Tengo un 6, tío Tengo la garganta Súper seca De hacer Ojo, son voces, ¿eh? De hablar en italiano Tiago Torres Da cuánto tempo Eh... Dichosos los ojos Viejo amigo ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? ¿Es Chelsea? Eh... En serio no sabes Quién es Tiago Torres Pero si también estaba En la ceremonia de apertura Tiago es el capitán De los emperadores El equipo argentino Y un excelente defensa Lo llaman La fortaleza de los Andes Gracias a él La fortaleza de su equipo Ha permanecido embatida Durante la fase de clasificación ¿Cómo? ¿No le han marcado Ni un gol? Caray Eso es impresionante Hola Soy Mark Evans Del equipo japonés Encantado de conocerte Uh... Pasa de nosotros ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Venga Paolo Paolo Juguemos un poco Vamos Intento superar mi defensa Aunque no creo que lo consigas Eskusami Tiago Pero ahora estoy jugando Con el capitán Evans No te preocupes Me encantaría tener la oportunidad De ver en acción A un defensa de primer nivel Va, Dene Si a ti no te importa De acuerdo No hay más que hablar Tú quedarte en la portería Va, es mucho más Magete Paolo ¿Eh? El torre este no me queda muy bien Ha pasado de nosotros Ahora Ragazzi Allá voy No, ponía a llora No, ahora Vale, parece que se va Uh, no Se lo ha quitado Esto está chupado Pervacho Pervacho Vaya Has conseguido quitársela Paolo Ha sido increíble Jue, Paolo También se la quita a él Ja, ja, ja Y esto es solo el calentamiento Grrr Es sorprendente Como controlan el balón Es como si lo tuvieran pegado A los pies Entonces Así es como juega El Como se juega al fútbol En un mundial Marc Uh, mira Está ya con el vestidito ¿Qué ocurre? ¿Quién es esa chica? ¿Y por qué viene a un campo de fútbol vestida Como si fuera a bailar un tango? Cielos, Marc ¿Qué estás haciendo aquí? La fiesta ya ha empezado Ahí va La fiesta Lo siento, chicos Tengo que irme Pero Me lo he pasado genial Espero volver a veros pronto Ay, no hay diálogo En esa, tío ¿Eso crees? Bueno Tal vez lleves razón Pero tiene algo Que no había visto nunca En un jugador ¿Has notado cómo le brillan los ojos Cuando juega? ¿Qué pasión? ¿Qué entusiasmo? Ha sido un auténtico Espectáculo Pronto nos veremos las caras Nos Veo La hora Estoy impaciente No veo la hora, ¿no? Esto en la serie también pasa Pero con más jugadores Y él creo que no llega a tocar el balón Y le dicen Marc O sea, dice Me tengo que ir, chicos Lo siento Y dice Me lo he pasado muy bien Me suena, ¿eh? No sé si será así Yo recuerdo que era así Decían Bueno, no pasa nada Y bueno, en plan Marc se va Y dice Pero, ¿cómo que se lo pasa bien? Si no toca el balón Pero bueno A ver ¿Estas quiénes son? Ah, ahí estáis Qué bien Que hayáis venido La fiesta ya ha empezado Para adentro Ok No hay por qué disculparse Al fin y al cabo La última flor de la primavera Es siempre la más bella ¿Eh? ¿Cómo? Ah, pero si no me he presentado aún Perdona mi descortesía Soy Edgar Partinos El capitán del equipo Knights of Queen Uff, qué desagradable es este pibe La verdad En inglés tenía que ser Yo soy Marc Marc Evans Encantado de conocerte Bien, amigos míos Disfrutad de la velada Estáis en vuestra casa No tengáis reparos En pedir lo que necesitéis Muy bien Esto también está un poco mal O sea, la serie Pero tengo que hablar Antes de nada Estimado Marc Deberíamos ocuparnos De tu atuendo No queremos que te sientas Fuera de lugar, ¿verdad? Me gustaría estrecharte la mano Como es costumbre en mi país Pero antes sería conveniente Que te asearas un poco A ver Y ahora disfrutad de la velada Bueno, primero me tengo que cambiar ¿No? ¿O no? Bueno Que en la serie Lo que pasa es que Celia nos avisa Ella va vestida con tacones Nosotros vamos así Con estas pintas Y tenemos que ir con ella A caballito Porque ella es el erón puntacón O no sé qué Y es una escena muy bonita Que la verdad que cojo una Bueno, sí En el vídeo este que digo De las opciones Tengo Sale Celia y Marc Así a caballito Así que ahí podéis ver la imagen Hemos estado hablando Sobre el fútbol inglés Es un tema apasionante Coño Ah, digo Es Bobby Es una grata sorpresa Ver a un jugador japonés Que sabe tanto de fútbol Es algo excepcional ¿No crees? Tú es que ese es Bobby No me jodas Es Bobby inglés Par 10 ¿A qué viene semejante atuendo? Así se comportan los honorables japoneses A los que tantos De los que tantos oye hablar Tranquilos Y tú y galet Que vas ahí disfrazado de Uy Por aquí Ya, de verdad que no hay nada A ver, camellia Así que tu padre Entrena a Inozuma a Japón Y tú eres una De sus preciosas gerentes No es así Vaya Qué interesante Estoy seguro de que tu ayuda fue decisiva Para que un equipo tan inexperto Lograra superar la fase previa Pues no Yo no hice nada De verdad Claro que lo hiciste Dulce camellia Al fin Al fin de cuentas Los caballeros solo saltan Al campo de batalla Para defender a sus damas Y hasta el escuadrón más incapaz Podría derrotar a un dragón Con tal de conquistar El corazón de una dama tan bella ¿Qué? Esto Este tío Este tío Me cae como el culo La dulce camellia Parecía muy molesta Cuando descubrió Que habías llegado tarde A nuestra humilde celebración Causar tal desazón A una dama Es Es indigno De un caballero Cállate, pringado Mark Ayúdame Míralo, míralo Aquí el pringado eres tú Que la estás acosando Acosador A ver, ¿qué pasa por aquí? Este ni habla Muy bien A ver, Harley ¿Tú qué tal es la fiesta? Tío El cuello de la camisa Me aprieta tanto Que me estoy ahogando ¿Cuándo podremos quitarnos Estos dichosos trajes? Quítate el agua, tío No le das caso A los putos ingleses Vaya Pensaba que los japoneses eran Que las japonesas eran Disquiertas y Recatadas Pero esta chica Grita más que un sargento Ojo ¿Habla de Silvia? ¿Puede ser? Sí O sea, Celia, coño Scotty ¿No crees que te has pasado Un pelín? No vas a poder zamparte Todo eso Ni en broma Tío, no le veo No veo a Scotty Jejeje Y la última vez que vi tanta comida Fue cuando Jack Abrió su fe Ambrera Veamos ¿Qué me queda por probar? A ver, Silvia ¿Y tú? Aquí tienes Mark Este es el traje Que el equipo inglés Ha preparado para ti ¿Podrías ponértelo por favor? Claro A ponernos guapos Vale, aquí está el traje Creo que tienes que Ponerte esto así Por favor, señor Permítanos ¿Qué? ¿Quiénes sois? Ah, toma por culo La han dejado en bolas Ya está, señor Todo listo Silvia se da la vuelta Silvia o Celia Celia, no sé Así que es un traje de etiqueta La verdad es que No resulta demasiado Cómodo Jujujú Tal como esperaba Perdona ¿Qué te parece tan divertido? Ahí hay Mark Ponte serio Mételo un puño No es nada Estimado Mark Debes perdonarme Solo estoy sorprendido De lo bien que te siente el traje ¿Acaso te estás riendo de Mark? Más te valen hacerlo ¿Crees que me estaba Borlando de él? En absoluto Le está dedicando La mayor de las alabanzas Pues a mí no me lo ha parecido Kevin Ya basta ¿Crees que este es el mejor momento Para empezar una pelea? En este lugar Nosotros somos los huéspedes No lo olvides Me temo que Pese a nuestros esfuerzos Aún existe una notable enemistad Entre nuestros equipos Por tanto Tal vez sería mejor Que arreglásemos Nuestras diferencias En el terreno de juego ¿Cómo? Además Que es una fiesta Sin un poco de diversión Vamos Volvamos al puente Esta fiesta Resulta cada vez Menos festiva Es que estos son Tontos perdidos De verdad Que me queda más mal Esta gente ¡Que no sos! Enfrentémonos Enfrentemos nuestros talentos En un duelo Sin contemplaciones ¿Preparado, señor Evans? Bien Bien Empecemos Pues Te vas a cagar Hijo de perra Estas son las reglas Ganarás si consigues detener mi disparo Solo chutaré una vez Muy bien De acuerdo Que comience el duelo Marc Páratela por Vamos Te mostraré Cuán Afilada es la hoja De un auténtico caballero Prepárate para descubrir El poder de Excalibur Ojo Animación Excalibur 2X Ya ¿Esto qué coño es? Marc Páratela 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 Vamos ¿Qué es esto? ¿Pamer of Free? Ya Aprendemos una nueva técnica ¿Esto qué coño es? Marc Y encima No la ha metido Que lo peor Parece que es Inglaterra La que se alza con la victoria Voy a reventar en el partido Jejeje Ja 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 Se ríe ¿Acaso no se ha dado cuenta De que ha perdido? Edgar Ha sido impresionante Es increíble Que puedas lanzar Un tiro tan potente Es como si me hubiera Atravesado el cuerpo Pam Mira Todavía me tiemblo en las manos Esto sí que es Fútbol de primera Cuesta creer Que vayamos a enfrentarnos A jugadores de tanto nivel Marc Oh no tiene palabras ¿Ocorre algo capitán? Hmm Parece que el Inazawa Japón Será un rival más interesante De lo que pensaba Así Vete Vete a tu A tu Antro Chicos A partir de mañana Vamos a darlo todo En los entrenamientos Tenemos mucho trabajo que hacer Sí capitán Cielos Cuanta ingenieridad Lo que habéis visto No es más Que el principio Vale Eso es Puño de furia Si no me equivoco Se llama En la serie Los cuatro miembros De un grupo Han cambiado Pero es Me da pela Se acabó Se acabó la fiesta Vuelve al árbol Vámonos de aquí Que no tenemos Ni que haya venido Asquerosos Me caéis como el culo Yo quiero enfrentarme a ellos Y reventarles la cabeza Es lo único que voy a hacer Bueno a ver ¿Qué nos toca hacer ahora? Tenemos que entrenar Tenemos que jugar un partidillo ¿Qué tengo que hacer El señor Travis? Pues tengo una así Chaval Mira que hoy no hace mucho calor Bien Esto es todo por hoy Podéis retiraros Si no nos ha dicho nada Se acabó de llegar Tío Pero quiero que me deslacharla a mí Evans ¿Has aprendido algo Que pueda servirte De ayuda En el próximo partido? Sí entrenador Bien Entonces Ve a descansar Mañana te quiero Completamente centrado En el entrenamiento Vale Nos queda un entrenamiento Parece El tiro Excalibur De Edgar Ha sido increíble Me escuerzo en las manos Solo de recordarlo Y Edgar No es el único jugador Que destaca Paolo y Thiago También son excelentes No hay duda Nos enfrentaremos A los mejores Creo que empiezo A entender Lo que quería decir Aquel anciano De la gorra roja Si me baso Únicamente Las enseñanzas Del abuelo Nunca ganaremos El fútbol Frontier Internacional Necesito nuevas Super técnicas Y un estilo propio Y lo encontraré A partir de ahora Dejaré de imitar A mi abuelo Y creeré algo Por mí mismo Y Travis Como siempre Observando Pero no hablando Es muy buen consejo Observar Escuchar Y no decir nada Al día siguiente Veamos Buenos días Chicos ¿Estáis dispuestos A dejaros la piel Entrenando? Claro que sí Hoy voy a acabar Mi nueva super técnica Que me llamo Austin ¿En serio? ¿Tienes una nueva Super técnica? Genial Es un nuevo tiro ¿Verdad? ¿Cómo es? G Por ahora prefiero Mantenerlo en secreto ¿Y vamos a seguir Mediando igual Que hacíamos en Japón? No parece que vaya A servir de mucho ¿No creéis? Sí Debe de haber algún tipo De entrenamiento Super intensivo Para mundiales Que podamos probar Jajaja Estaba convencido De que ibais A decir Algo semejante A ver Willy Sorprendenos Y si os contara Que en Lyoko Hay un centro Subterráneo Para realizar Entrenamientos Especiales Que no os interese Saber que podréis Mejorar vuestras habilidades Si superáis Las pruebas De que hay allí ¿Qué? ¿Sabéis eso? Y en vez de decirnoslo Has ido de acá Para allá Con tus ridículas Predicciones Cuatro ojos Vaya Si que hay un centro Entrenamiento especial Me vendrá de perlas Para perfeccionar Mi nueva super técnica El centro está aquí En el lado oeste De la área japonesa ¿Por qué no vamos a echar Un vistazo? O sea que tenemos Un campo centella Aquí en nuestra área de Japón ¿Qué detallistas Aquí los de Lyokot? Tío Es que el dior Lyokot Me recuerda Código Lyoko Lyokot Código Lyoko Es que es igual Es que tío Lo del oeste Norte, sur Este, oeste Oeste, oeste Mi puta idea A ver Supongo que será para la izquierda No, porque tampoco Tengo muchas más opciones Sí, mira Efectivamente Ah, mira Es el sitio este raro Que estaba en los guardias Aquella vez ¿Os acordáis? El que nos quiso robar Pues Captian Del japonés team One ¿Qué coño es esto? Ah, que es Timmy No me jodas Capitán De El equipo japonés Quiere Quiere darnos Vamos allá ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Mira Timmy, Jim, Steam y Sam Raymond FC ¿Qué es esto? Timmy Timmy Y Sam de portero A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? Bolea Jim de portero Pobrecillo Nada Se la comió Normal que se nos portero ¿Por qué, tío? ¿Me los ponen en una pachanga Para que les pueda fichar? ¿O qué? Qué movida, tío No me lo esperaba La verdad Y encima el diálogo en inglés No tiene ningún sentido Que aquí estaban los guardias estos Igual de vestidos Que el que nos intentó robar La cartera de Jack Y nos decían que no fuéramos de aquí Que era un sitio especial O no sé qué Y yo digo Buah, esto lo están robando Bienvenidos al centro de entrenamientos De Linazuma, Japón Cada equipo dispone de unas Instalaciones propias Estas son las nuestras No intentéis utilizar las que pertenecen A otros equipos Porque no podréis Vaya Rayos Me pregunto qué tipo de entrenamientos Nos espera ahí dentro Estoy seguro de que podremos superar Cualquier cosa que nos hayan preparado Vamos Todos para adentro Ojo, yo quería probar Estaría guapo probar la de los demás Pero bueno Yo pensaba que eran los únicos Con instalaciones Al parecer no A ver, entrenador Si no os es capaz de completar Estos entrenamientos No tendréis ninguna oportunidad Contra los demás equipos Vale, o sea Venga, pues para adentro Bienvenidos a los entrenamientos Os estamos esperando Estos son los entrenamientos disponibles Ataque, defensa, rapidez Técnica La rapidez es lo que más me gusta Pues pasad, pasad Ah, y buena suerte Esto ya no va para atrás De aquí no he vuelto atrás Ya hay que completarlo Efectivamente es igual que el campo centella Unidad de combate activada Iniciando modo Derrotar 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 Pues estamos aquí con robots Estamos con... Bueno, no sé Sí, estos son robots en realidad Estamos con robots en Inazuma ni Leve No, en Inazuma ni Leve No, en... ¿Cómo se llama esta cosa, tío? Se la comió Máscaras de Oriente En... Sly Cooper, coño Con el balón negro Bueno, el balón negro no Con el caballero negro Que por cierto Habrá que ver Qué pasa con él Ya de combate derrotada Acceso permitido Parece que se ha abierto una puerta Vale, voy a cambiar los jugadores Quiero algo más de ataque A ver, Sanford está bajito de nivel Así que vamos a poner a Sanford Por... Por Thor Ya está Así tenemos medio centro Defensa Y como un medio centro de defensa también Vale, un cofrecito Gran barrera de coral Bueno, ni tan mal La puerta se ha abierto Y esto es que el juego está en tres idiomas diferentes Es súper raro Vale, otro cofre Una galletita de locos Vamos a ir para arriba todavía Mira, de locos Hemos llegado ya al final Lo más rápido posible yo creo Desafío final activado Iniciando a partir de 30 minutos Hostia puta Pues he cambiado a los jugadores de la pachanga Para Inavikari Center Se llama este sitio Muy bien Pues nada, pues a ver ¿Quién está en el banquillo? Sanford... Me sirve Además esta formación la hicimos el otro día Es que loco es esta formación Con Scotty ahí defensivo Los demás al ataque Mira, mira, mira Axel de falso nueve Si no me equivoco Pero mira, mira Ahí falso nueve asociándose con todos Pim, pam, pim Dásela Uy Si la llego ha ganado No, ya ha ganado No, ya ha ganado ¿Dónde la has tirado? ¿Dónde la has tirado? Qué buena Ya está, ya está Esto es gol Esto es gol Porque además Nacen es súper rápido Ahora Eh... Torbellino trampolín Estas técnicas me dicen que conozco, eh Pero bueno Mientras que sea gol Ojo Cadena de tiros Y una tumba a Japón Uh, no me jodas Torbellino de fuego Hola, hola, hola Que no sabía que se podía hacer esto Con mirar tiros Tiene fuera de juego Ni mierda de esas, ¿no? Uh, mira Eh, además lo que nos acaban de parar Se la parará Es un doble tiro No puede parársela No puede parársela Colazo Qué guapo, tío Esto se va para Esto se va para un clip de estos de short Chavales Like, suscribiros, comentarios Y pasaos por el canal Que hay muchos más Chao Qué coño Yo aquí como grabando un video Un short Y yo estoy en un video Qué movida, qué movida Se me ha ido la olla aquí, eh O sea, pero es que ha quedado todo guapo No sé de qué se podía hacer eso, tío O sea, si yo hago un tiro lejano Me estás diciendo que si pillo a Axel Puedo hacer otro tiro O cómo Quiero probar eso O sea, quiero coger a... Patata tan burro Quiero coger a... A ver, Scotty Eres el último... Scotty Me cago en la leche El muro Vale, me lo he hecho Quiero coger a Harley Me ha fallado su bloqueo Pero porque no había ningún jugador Nuestro en medio, tío Si no, a lo mejor... Ah, se la ha parado, se la ha parado Buena parada, supongo Hoy no es tu día, criatura Qué guapo, qué guapo Bueno, pues ya está, hemos ganado, ¿no? Ah, no, es un partido de media hora Y solo llevamos 15 minutos Bueno, vais a jugar en condiciones de una vez No, 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 no tenéis tanto Queda mucho partido por delante Me ha encantado, tío, me ha encantado Lo que no sé si eso también me baja La energía de los dos jugadores Porque a lo mejor es un poco contraproducente Porque claro, en un tiro gasto dos Dos de energía Dos... Como dos super técnicas Y al final Es una super técnica menos que puedo hacer Vale, regate de tu lado Con lluvia de mi perito Festa tu regate Vaya, vaya por Dios El glom doble Vaya Vamos, Jude Próbala Vale, perfecto Mira, tenemos aquí a Harley Y se la voy a dar a Harley, eh Tira Harley Coge la Harley Vale, vale, vale Y quiero que tires Está Axel en medio seguro O sea, que tiene que hacer su... 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 Tornado de fuego también, eh Yo creo A ver, vamos a verlo Tomate Tsunami Y está Axel en medio Cadena de tiro ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! Tornado de fuego Tornado De fuego Plus Y en cadena Eh, estás que te lo paras, crack Hostia, por un momento pensaba que se lo paraba, eh Pero claro, no era una super técnica Era como pararlo Como que han cambiado la animación Me gusta, me gusta Me mola mucho esto de la... De los... Tiros combinados No sabía que se podía hacer Y encima el gol se lo dan el segundo que tira No, el primero O sea, que yo puedo tirar fuera Y luego en el otro dirigirlo a portería Sería guay ¡Eh! Falta ¡Qué robo, tío! ¡Qué robo! Tenemos un vídeo, de hecho En el que gracias a una porra que nos hacen Porque falla nuestra super técnica Oye, ¿qué hace este tan arriba, tío? Harley Parece un carrilero, no me jodas Metemos gol, de hecho Gracias a una... A que el árbitro nos regale el balón Blas de fotones ¡Tracatrán! A ver, no queda mucho tiempo Así que a ver si nos da tiempo a tirar ¡Ojo, ojo! No me pilla, no me pilla, no me pilla, no me pilla ¡Ay, mierda! Lluvia de meteoros ¡Lluvia de meteoros! ¡Bah! Bueno, no he pensado que era de meteoritos Y en una escena que es de meteoritos ¡Tira, tira, 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 tira! Vale Se acaba el tiempo ya He tirado super flojito En verdad no le he dado a potenciar el tiro Pero bueno, se la comerá igual Nada, se la ha parado Pero bueno, hemos acabado el partido ya No lo hacéis mal, nada mal Hoy no es tu día, criatura Pero se has perdido, crack Si te hemos metido dos goles Victoria merecidísima La victoria es nuestra Ahí queda eso No podemos perder Es injusto No sé qué ponía, la verdad Me da saltante de tiempo Sube en un par de nivel Enhorabuena La mejora del equipo se ha realizado correctamente Hola de nuevo He aquí los resultados de esta sesión Vale, todos han subido un puntito Muy bien Ojo ¿Qué pasa? Uf Esto sí que ha sido un entrenamiento en condiciones ¿Cómo se nota que estamos participando en un mundial? Por cierto Este no es el único centro de entrenamientos al que podéis acceder Podréis encontrar otros dos circuitos de entrenamiento en el parque que hay en el centro del Yoko En ellos mejoraréis aspectos de vuestro juego que no son disponibles en este centro Creo que deberíais visitarlo Bueno, creo que paso ¿Cómo? Hay otro centro de entrenamiento en el parque central Y tampoco nos dijiste nada Te voy a machacar Venga Kevin Deberíamos alegrarnos de contar con tantos lugares en los que mejorar nuestro juego Va Salgamos al aire libre Ojo Vaya vaya Qué sorpresa veros por aquí Usted otra vez Dime ¿Has conseguido desarrollar tu estilo de juego propio? Es posible Verá Vale, parece que le está contando Así que el capitán del King of the King te dio una pequeña lección Sí Y entonces me di cuenta de que necesito algo especial para detener sus disparos Algo de mi propia cosecha Algo de tu propia cosecha, eh Bueno Si te has dado cuenta de eso, debes de estar mejorando mucho Y se pira Uy, no Solo recuerda que no me ha dado tiempo y lo tenéis que leer vosotros Así que echar para atrás el vídeo ¿Qué? No, nada Son solo desvaríos de un viejo Olvida lo que he dicho Espere ¿Qué quería decir? Tío Y me he perdido lo más importante, de verdad Bueno, vosotros lo entenderéis porque os dará tiempo a parato Mark, ¿qué estás haciendo? Vamos Todo el mundo ha vuelto al albergue Sí, sí, vale ¿Habráis algo de...? No sé, tío ¿Quién será ese anciano? Ojo, los osos de camellot, a ver Los delirios Tengo la sensación de haberlo visto antes Vale, vuelve al albergue cuando termines Ok, pues vamos a ver ya, la verdad Déjenme descansar Que llevo un día muy duro ¿Tengo que hablar contigo? Me he ido mal ¿Quieres terminado el entrenamiento de hoy? Sí Genial, bien hecho, chicos Comed todo lo que queráis y descansad Mañana os espera un gran partido Uh, mañana día de partido, eh Uh, no me digas que ya es mañana Por fin había llegado el primer día del partido ¿Eh? Por fin había llegado el día del primer partido de Inazuma, Japón En la fase final del Fútbol Frontier Internacional Vaya, pues me da que voy a tener que dejar por aquí el episodio Antes de empezar el partido, obviamente ¡Ah, ya! Vale, Mark sigue entrenando Antes del partido Típico, ¿eh? ¿No es algo temprano para entrenar? No podía quedarme en la cama sin hacer nada Estoy a punto de descubrir qué es lo que necesito para detener los tiros de Edgar Lo presiento Ojo, toda la tropa No puedo creerlo ¿Ya estás aquí fuera? Supongo que el tiro de ese chaval inglés nos ha puesto todos un poco nerviosos ¿Que no? Sí Eso y el partido del grupo B que se jugó anoche ¿Lo visteis? Fue flipante Los brasileños se alzaron con la victoria sin despeinarse siquiera Con razón son los favoritos Menos mal que no estamos en el mismo grupo Aunque si llegamos a las semifinales Puede que nos toque jugar contra ellos Con oponentes así no podemos permitirnos ni un descuido Estoy hecho un plan Y si no les doy la talla Tranquilo todos, si no estás jugando Es broma Tranquilo, estaremos a la altura El nivel del campeonato mundial es muy elevado Pero si estamos aquí será por algo Jude tiene razón Estamos aquí, ya hemos derrotado a algunos de los mejores equipos del mundo Y ganaremos el resto Al resto Así se habla tío No ganamos nada poniéndonos nerviosos Tenemos que salir al campo A arrasar Pero Y si nos hace todo mal Perderemos Delante del mundo entero Pero eso no va a ocurrir Vamos a derrotarles Vamos a derrotarles A los King of the King De qué pasta Vamos a demostrarles No sé leer A los King of the King De qué pasta estamos hechos ¿De acuerdo? Sí, capitán Cuando acabe el entrenamiento Hay que ir a Isla Hydra Ahí está el estadio Donde se disputará el partido Podéis coger un barco Para llegar allí En el puerto del centro de Lyoko Ya podéis ir al puerto de Lyoko Vale Pues antes de ir al puerto Lo vamos a dejar aquí Porque el próximo partido empieza El próximo día empieza el partido No el próximo partido empieza el día Así que nada Espero que os haya encantado Like, suscribiros, comentarios Y nos vemos en el primer partido Del mundial Chao